Hoy es un nuevo día que Dios ha creado para ti, para que tú te des cuenta cuánto te ama Dios. Con amor eterno, Dios te ha amado y Él tiene grandes bendiciones para ti. Solamente contempla las bendiciones que están a tu alrededor. Dale gracias a Dios por la vida. Dale gracias a Dios por la familia. Dale gracias a Dios por las fuerzas. Dale gracias a Dios por el aire que respiras. Que no cese en ti el agradecimiento. Que hoy más que nunca puedas ver cuánto Dios te ama. Que hoy Dios deposite nuevas fuerzas sobre ti. Que Dios deposite su poder sobre ti. Y que quite aquella tristeza que te había estado atacando. Que quite aquella aflicción que había estado atormentando tu mente. Hoy se abren nuevas oportunidades. Hoy se abren oportunidades de bendiciones para ti. Solo alza tus ojos y mira todas las bendiciones que Dios tiene enfrente de ti. Porque Él te quiere bendecir. Porque tú eres especial para Él. Porque tú vales más que el oro para Él. Porque tú eres la niña de sus ojos. Y Dios quiere llevarte hacia adelante. Los planes que Él tiene son planes de bienestar y no de calamidad. Los planes que Él tiene son planes de bienestar, de prosperidad, de abundancia. Y que hoy se ha entregado la abundancia en tus manos. Que se vaya la escasez de tu vida. Y que venga la abundancia de Dios. Que seas próspero en todo lo que emprendas. Que seas próspero en tu trabajo. Que seas próspero, seas próspera en tu empresa. Y que todo te salga bien. Que el respaldo de Dios esté contigo. Y que vayas como la luz de la aurora. De gloria en gloria. Que la enfermedad se quite de tu vida. Que la dolencia se quite de tu cuerpo. Y puedas poder recibir el toque de sanidad. Que tengas larga salud en esta tierra. Que tus hijos tengan larga salud. Y que el bienestar de Dios esté sobre ti. Camina tomado de la mano de Dios. Camina con Dios. Y Él abrirá puertas a tu favor. Él abrirá caminos a tu favor. No desmaye tu corazón. Sigue confiando. Que Dios está en control de todo. Deseo que esta reflexión. Haya bendecido tu vida. No olvides suscribirte a este canal. Darle un like. Y dejar un comentario. Para mí es muy importante. Que Dios te bendiga. Te deseo éxito. Te deseo lo mejor para ti. Dios te bendiga. Gracias a ti. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! No olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias a Dios!